Buenas tardes y gracias por informarse con diario El Mundo. Alemania necesitó hoy apenas 29 minutos para demoler a Brasil por 05 en el primer tiempo y por si había dudas marcó 6 y 7 en el 69 y 79 para avanzar a la final del mundial con un histórico 1 a 7 sobre los anfitriones. La más abultada derrota en los 100 años de que conmemora Brasil con su selección equivale al Mineirazo. Thomas Müller abrió la descomunal demostración de superioridad a los 10 minutos a la salida de un córner y a los 23 Miroslav Klose se afirmó con la historia de la Copa del Mundo ahora como máximo goleador con 16, uno más que el exfutbolista Ronaldo. Toni Kroos firmó un doblete en apenas un minuto 25 y 26 y Sami Khedira puso la cereza en el primer tiempo a los 28. A los 69 y 79 minutos André Schürrle que poco antes había ingresado a la cancha redondeó con otro doblete el desastre de Brasil y Oscar que hizo el gol de Brasil del honor a los 90. Y Miroslav Klose que hoy anotó en el minuto 23 del segundo gol de Alemania ante Brasil ya es el máximo goleador de la historia de los mundiales con un total de 16 en cuatro copas del mundo. Klose marcó 12 años y una semana después de estrenarse como artillero en una Copa del Mundo precisamente con este gol supera el brasileño Ronaldo que totalizaba 15 tantos en las ediciones 98, 2002 y 2006. El atacante alemán que en la ronda de grupos logró el gol del empate contra Ghana ha marcado en todas las fases de final de las que ha participado 2002, 2006, 2010 y este año. Y la selección alemana precisamente gracias a los siete goles que le endosó hoy a Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte ha superado a su rival de hoy como equipo más anotador en la historia de los mundiales con un total de 223 tantos por 220 de los brasileños pese a haber disputado dos fases de final menos. La máquina alemana suma plus marcas sin parar en Brasil. Es el equipo que más partidos ha disputado en la fase de finales con 105 y el que más goles ha marcado con 223. Y recuerde que puede leer estos y otros datos a través de nuestro sitio web elmundo.com.sv